Lo siento nena, no podré quedarme a emisiones en la calle donde sale este arte Soy un vago, no pertenezco en un cartel, me gusta lo inhalable Ahorita más que nunca no me confío de alguien, quieren un contrato por el ra que hacen Yo quiero seguir sonando cuando la muerte venga a llevarme Que tu ruca me extrañe y ponga mis rolas cuando estés en tu jale Sobres ponle a esta madre, nejayote está que arde, rodeado de municipales La policía nos busca por varios actores criminales Presidente, chingas a tu madre, somos animales, cuidamos de nuestras calles Los tlacuaches así nos conocen desde antes haciendo desastres Por estos perros con los que yo amanezco, yo me fleto sobre el vicio, me aviento La vida es un riesgo pero estoy en la calle tras los pesos Rap antigobierno si los policías hijos de perra quieren subirme a su camioneta Se las pelan, me echo en carrera, callejoneo y no me encuentran Mis manos maltratadas por diferente causa no empollada Por el pico la pala, la otra ensangrentada por andar en madrugadas Anestesiando a la banda con estas sustancias Pinches puercos casi me llevan pero la mula la traigo bien clavada Ante sus patas me voy mientras me dan unas patadas Rifándome en misiones, pintando callejones con amigos adictos Desperdicio las noches, vaciando encendedores, mezcales y caguamones Quiero más tostones y menos levantones Niña blanca cuida de estos cabrones, tlacualocos 14 Somos del nejayote, si eres chido la cotorreamos chido Si eres mamoncito te rompemos el hocico Aquí crecimos, aquí aprendimos lo bueno y lo malo A vecinas molestando, navarro en callejones anda caminando Cazando a marihuanos, acasarás apedreado A nadie estamos molestando, solo nos estamos drogando Pasando un buen rato vayas a chingar a su madre por controlado Ya me tenían pero estos flacos se les escapa Pesada madrugada pero no hay falla Hay que ganar la plata, nadie me espera con el plato servido en mi casa En la calavera del vicio Andábamos perdidos pero no nos hemos ido Aquí seguimos